buenos días chicos como está feliz día espero que esta camarita me grabe porque no sé me está diciendo algo con mi tarjeta de memoria pero nada ya saben para dónde vamos hoy me toca ir al dentista que me arreglen la resina de este dientecito espero que quede bien porque si me da un poquito de miedo que quede peor o a lo mejor y quede mejor quién sabe pero nada voy para allá voy a llegar a seis minutos tarde así que vámonos y de una vez por acá tengo varias cositas que necesito ir a devolver y así por lo menos alguien me agarró un regalo doble en el baby shower entonces voy a devolver uno bueno lo cambié por otra cosa entonces que ya me llegó ya luego se los muestro pero si nada vamos para para allá o también tengo que devolver las cositas de shane bueno todos en ups lo bueno es que no tengo que irme para otro lado pero también quiero pasar a usps porque tengo que mandar una cosita a mi cuñada se acuerdan que les mandé los teteros pero no le mandé el trajecito que yo le había comprado a la bebé entonces también se lo quiero mandar y bueno a mi abuela le tengo que mandar algo que también le he dicho que se lo va a mandar y no se lo ha mandado pero nada chicos feliz día pasan a bonito el día de hoy martes y nada empezar nuestro día hoy tengo diligencias que hacer quiero pasar a ti y max también aprovechando que voy a estar en esa zona quiero pasar a este tema saber si encuentran una cobija que le combine que por cierto traje acá como la bolsita donde vino el trajecito que ahora le quiero poner al bebé entonces lo traje como para ver el color con que se ve bien con que cobijita se ve bien si encuentro una quiero encontrar una porque definitivamente creo que no me gusta la que tengo o sea no me gusta como la combinación de la que tengo entonces quiero hacer eso así que bueno nada manejar vamos para allá ya salimos de acá chicos ahora sí quedó perfecto o sea nunca te va a quedar exactamente súper perfecto porque obviamente siempre es a tener la línea y me entiendas a un estudiante pero quedó mejor porque yo lo tenía extremadamente blanco o sea súper blanquísimo y ahora pues se ve del mismo color de mi diente y estoy feliz vamos a ir así llamada chicos porque quiero ver lo que les dije de la cobija así que vamos para allá ya saben estamos en esta área y ustedes hay que comemos el pancito viendamita quería aprovechar a ver si me sacaba la sangre porque tengo que hacer unos estudios mi doctor me dijo que me lo puede hacer cuando me toque mi próxima cita que la próxima semana con el ginecólogo pero no sé vamos a ver si me da tiempo lo hago porque tengo que hacer tantas cosas que no sé creo que va a estar cansada pero si vamos para allá estoy feliz como me quedó la muchacha que ella que me atiende y el doctor me encanta ese doctor él es muy es que mira otra cosa tengo también todavía sensibilidad en el diente que me habían arreglado la vez pasada se acuerdan hace tiempo y vine para acá para que me la arreglará todavía tengo sensibilidad y el doctor fue y me hizo como algo ahí y me dijo a te vamos a hacer esto para ver si te ayuda no me lo pudieron hacer porque cuando estás embarazada tienes la agencia muy sensible botas mucha sangre eso no me lo pudieron hacer entonces me dijeron que después de mi embarazo ya después que tenga el baby que vaya pero si nada estoy feliz chico va a caer un señor palo de agua está todo oscuro miren pero estoy aquí en ti max para ver si encontramos lo que les digo la cobijita en este porque el otro pues vieron que no había habían bellos pero la embarraron componiendo le dibujitos así que espero encontrar uno aquí si no pues voy a buscar en el chile max de clermont también este es tema siempre tiene cosas espectaculares o sea miren esta cosita con pura troquita o carritos que a peter le encanta siempre o sea tiene conjuntos espectaculares no es como los de allá y siempre está como lleno y tiene cositas y aquí tienen las cobijitas eso sí creo que las cojitas no había mucho cuando viene la otra vez eso sí para niñas siempre hay un montón o mágica miren esto voy a llamar a peter se lo tengo que mostrar qué cosas más preciosas eso sí zapatico solamente le tengo uno solo porque dicen que los bebés pues como tal no les tienes que poner zapatico pero miren esta cosa voy a llamar a peter ahorita pero si vamos a ver si encuentro alguna cobijita que él hay yo que tonta no bajen el sobrecito para ver si encontraba algo pero yo sé que es como algo así de este color miren estoy viendo este y lo estoy colocando como encima de esto porque obviamente si es blanco obviamente se te va a combinar con cualquier cosita que le pongas así que voy a ver si me llevo este y me gusta que no es así tan bultoso que lo que estoy buscando me lo voy a llevar por si acaso o bueno va a sirviendo es lo primero que encontré aquí voy a sirviendo para ver y me va a tocar mandarle hacer el nombre también a esto oh my gosh chicos creo que se vino el aguacero creo que lo estoy escuchando vamos a ver si encuentro más yo sé que la otra vez vine y no había tantos así que me gusta porque este no me parece mal está lindo yo sé que lo que no quiero es que sea de este material saben porque ya ya el trajecito es este material yo sí quiero como algo diferente miren este blanco completamente viene con un peluchito que obviamente no necesito ver porque déjenme voy a seguir viendo a ver qué más encontramos por acá aprovechando que estoy acá chicos y al lado está rose voy a ir de una vez también a ver si encuentro alguna cobija acá agarré la que tiene el peluche aquí en t-max pero bueno vamos a ver si encontramos algo acá en rose aquí en rose solamente tienen de este tipo chicos de los peluitos que no es el que yo quiero saben no tienen chicos pero bueno vamos a ver si me convence este que agarré acá o qué cuando lo ponga junto con el trajecito no le voy a quitar de todo modo la etiqueta ni nada por si acaso miren chicos ya saben lo que voy a almorzar así que si están comiendo muy buen provecho wow chicos se vino la lluvia y yo todavía me tengo que parar en walmart a hacer mercado rapidito y también en UPS oh my gosh ojalá y escampe un poquito bueno es que ya voy a llegar 5 minutos ojalá y escampe un poquito ahorita que llegue a walmart hacer diligencia con lluvia es lo peor que puede existir en el mundo ya por fin me voy para la casa chicos ya mi pies no me da más tengo como un dolorcito de cabeza también no ya no estoy para el trote no es que esté durmiendo mal ni nada por el estilo no ando durmiendo mal pero no encuentro como que la posición correcta para dormir o sea no lo estoy encontrando pero nada me voy para la casa estoy cansadísima molida no fui para UPS a enviarle USPS perdón estoy aquí en UPS que fue mi última parada para enviarle esto a mi a mi cuñada y a mi abuela enviarle una cosa ya ni o sea debería ir será que voy déjenme ver donde hay uno porque saben que para aprovechar porque de verdad no creo mañana no creo que vaya a salir al menos que tengamos uno que sea cerquita de la casa pero no sé ya saben que lo voy a preguntar a ella a ver si ella sabe si tenemos uno uno ahí cerquita de la casa no no voy a ir chicos hay uno que no es que esté súper lejos pero no necesito irme a casa y de paso tengo todo el mercado ahí así que vámonos para la casa ya estoy cansada ya estoy molida quiero llegar a casa poner las cosas y descansar ya en casa chicos a poner todo el mercado ustedes no entienden la clase de cansancio que tengo o sea los ojos se me quieren literalmente cerrar y eso es lo que pasa cuando estoy todo el día afuera pero si me toca hacer algo aprovecho y hago todo 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 lo que me hace falta pero nada voy a poner aquí todas las cositas monté arroz esta mañana porque Peter no tenía para que se llevara comida y vamos a comer pork chop y voy a estar haciendo mi sopita de chícharo así que compré para hacer también de una vez lo voy a hacer pero no o sea me gustaría montarlo ahorita para que esté listo pero necesito poner esto reposar un rato y ya luego pues ponerme hacer esto lo bueno de estar embarazada que tenemos esa excusa de poder descansar y bueno no solamente estar embarazada obviamente las cosas que trabajan muchísimo obviamente también pero ustedes saben que a veces ni porque esté embarazada yo siempre estoy haciendo cosas pero nada voy a poner todas las cositas este Walmart tenía presas orgánicas así que buenísimo o lo quiero comentar que este Walmart me gusta obviamente no sería como que mi Walmart local porque es más lejos que que ir al de Claremont o ir al que está aquí pero este Walmart tendría que ver en otros pero yo creo que yo no he visto en otros pero este Walmart tiene el ramen que a Peter le gusta porque lamentablemente mi tienda china la que ahora pues prácticamente voy no tiene ningún tipo de ramen que a Peter le gusta le he comprado varios y la verdad a él no le gusta entonces nada aproveché y compré dos hubiese podido comprar hasta más pero no la pensé pero sí lo que voy a hacer es que si de repente lo que pasa es que ese Walmart es un poquito o sea está como por esa área verdad cuando voy para lo del dentista pero no necesariamente está ahí tienes que manejar un poquito más pero sin embargo es por ahí así que nada agarré eso agarré papaya porque estamos listos para tomar otra vez batida papaya agarré uno solo quería agarrar dos pero todos estaban muy verdes yo espero compramos a la peña también porque me quiero hacer la sopita de albóndiga también yo espero que yo tocándolo yo siento que ya está listo pero los otros estaban muy verdes y cuando están muy verdes no se puede porque cuando lo hago no sale tarde pero bueno chicos déjenme poner todas estas cositas reposar un ratito y o déjenme decirles algo repito yo estaba pensando justamente lo está dicho a mi mamá yo estaba pensando y dije y si yo mando a hacer el como se llama la cobijita desde en Amazon porque en Amazon te lo hacen también pero el problema es que me puse a ver y las cobijitas que hay en Amazon son de del mismo color que el que yo ya había hecho les recalco y les digo por lo menos mi mamá le gusta más es el que yo le iba a poner a mi bebé y a mí me gusta me encanta también no es que no me guste a esta cosa cada rato me agarra no es que no me guste sino que el problema es que es muy grande o sea se ve grandísimo en comparación con con algo newborn me entiendes incluso en comparación con algo de 0 a 6 se ve grande y ese es mi problema tampoco quiero que le quede tan feo así todo grande yo me lo voy a llevar voy a llevar los dos y ahí el que me guste pues se lo voy a dejar esa es mi idea pero lo que les quiero decir es que en Amazon me metí a ver pero todas las cobijas que dicen que son blancas son como ese color es como un color cremita entonces yo no lo quiero como cremita porque siento que un color cremita no le va con este color que porque si es cremita entonces para eso le dejo aquel me entiendes mi problema con aquel no es que no me guste porque obviamente me gusta sino que mi problema de aquel es que el trajecito nuevo es bien como como elegante o sea es como el nombre de la marca lo dice bien sutil así me entiendes y creo que con la comida que yo tengo que tiene tantas cositas verdad no combina yo quiero algo así como que es simple que tenga el nombre y que le vaya con el color entonces por eso me fui con este blanco incluso el otro el otro que vimos en que también les mostré ese me gustaba pero mi único problema con ese es que nuevamente tiene muchas como rayitas no es tan sencillo a pesar de que si es sencillo si me explico en cambio este me gusta más ya va que está demasiado para los chicos como bajé todo esto sola y ahora nos tenemos que estacionar allá para poder traer las cosas me paraba aquí y lo voy a traer pero bueno peter lo trancó para que la gente del correo no no se esté metiendo pero si prefiero que sea blanquito I like it anyways que lo que voy a hacer es que todavía no lo voy a o sea no le voy a arrancar la tira no no le voy a arrancar nada todavía hasta hasta estar 100% segura y hasta que pueda ir al otro t max que queda en claremont a ver qué cobijita tiene pero este la verdad me gusta I like it a lo que les decía les estaba diciendo que el otro me gustaba un poquito más porque es menos pesado pero yo creo que en realidad la cobijita no es pesada lo que está haciendo que pese es el peluchito este saben que obviamente pues no me gusta ni siquiera me gusta tampoco mucho para mis sobrinas como raro no no sé no me gusta pero si yo estaba como que no me gustaba más aquel porque es más ligerito no pesa pero en realidad todo el peso se lo está poniendo es el peluchito pero nada yo creo que sí al final le voy a dejar el blanco le voy a dejar el blanco y le voy a mandar a hacerlo el nombre en el mismo lugar lo único es que quiero ver si puedo encontrar como otro tipo de letra para que sea algo diferente saben también le mande a hacer al bebé una cosita porque yo se acuerdan que en en chain yo compra lo que decía hello decía hola mundo o sea hello world entonces abajo tú le ponías el nombre cuánto peso y todo eso y ese me gustaba honestamente no me no me molestaba ni nada pero después me puse a pensar lo mejor en la cobija no necesariamente se le ve el nombre y dije voy a mandarle voy a mandárselo a hacer entonces cuando hacerlo ahorita eso mostrar lo mande a hacer igualito pero obviamente dice peter alfonso entonces quiero esperar a que me llegue a ver de qué color es en la letra que le hicieron y mandárselo a hacer acá porque esa letra no es tan oscura a café como el que yo mande a hacer entonces me gustaría esperar que llegue y poder machiar como el hilo con ese color esa es mi idea pero si lo va a mantener así como les digo pues por los momentos y pues si encontramos algo que yo diga me gusta un poquito mejor pues bien si no utilizamos este que me gusta más honestamente que el otro así que el bebé tiene dos trajes y a ver cuál pues le vamos a poner pero nada chicos de poner con estas cosas yo sigo hablando aquí tengo leche todo afuera así que nada déjenme repito con esto chicos quiero hacer este tip que estuve viendo a ver si es verdad según dicen que si tú cortas el cambur la la banana el plátano le cortas esto y lo dejas individual según dura mucho más o sea no se madura tan rápido entonces vamos a hacer la prueba le voy a decir más o menos bueno si me acuerdo cuánto tiempo me duró listo ya lo corté chicos vamos a ver cuánto tiempo dura nunca había tenido tanta fruta en mi vida yo creo pero lo tengo que tener afuera por lo menos esto es que no se ha madurado y mi señor esposo dijo que quería piña entonces le compré piña y ya cuando se madure pues se lo pico y todo ya por acá chicos estoy haciendo los chícharos ya le bajé al fuego pero bueno vamos a dejarlo aquí se cosa poco a poco porque esto es delicioso ya tengo arrocitos esto pues son los frijolitos que le vamos a echar yo me lo tomo como sopita como cremita y voy a sazonar ahorita el puerco para dejarlo pues ya listo me salí de bañar chicos ustedes no saben lo cansada que me siento bueno les mostré que ya hice los chícharos pero antes de eso me dormí me dormí una hora dije voy a dormir me voy a parar lo voy a hacer me metí a bañar porque ya saben que ahorita me estoy bañando o sea si tengo la comida lista me baño temprano pero otra cosa de lo que me estoy dando cuenta es que a veces cuando me baño temprano obviamente el cabello se me ensucia más rápido bueno si ustedes son de pelo grasoso ya me entenderán ya saben cómo es esto pero me está gustando bañarme porque así de esa manera puedo comer y de una vez me puedo acostar en cambio antes pues cocinaba comíamos me bañaba y tardaba todo ese tiempo para poder recostarme en cambio ahorita puedo saben comer y ya de una vez recostarme mientras no estoy haciendo nada mientras estoy esperando por peter pero sí o les quería comentar chicos las cositas estas chicos de shane no me sirvió no sé si esto es para yo no sé qué tipo de tomas pero no sirvió para los míos y pues no lo va a devolver pues costó un dólar así que lo hubiese podido devolver con las cositas pero lo probé fue anoche ya cuando hice lo de la cosa para devolverlo y pues en shane tú si quieres devolver algo tienes que hacerlo todo de una vez no puedes como que ah déjame hacer esto y después te acordaste de hacer otro no tienes que hacerlo de una vez si lo haces como por separado ellos te cobran entonces te cobran por label entonces el primero siempre te sale gratis y ya luego te cobran pero nada chicos mi esposo dice que ya pronto va a venir es cuestión de que él me llame y ya pues pongo los por shot en el air fryer hoy voy a hacer tostones eso que vamos a comer y bueno los chicharos y arroz y déjenme mostrarles chicos lo que les estaba comentando de lo del nombrecito para del bebé del tag que les había dicho este fue el que yo compré en shane se recordarán a ustedes que dice hello world o sea hello mundo le pones el nombre de bebé el día cuanto pesa y lo largo que fue pero yo mandé a hacer uno personalizado que dice el nombre del bebé que dice peter alfonso y bueno trae todo esto menos el nombre porque obviamente ya estaría el nombre aquí y creo que si no me equivoco es hasta del mismo color este la verdad me gustó muchísimo o sea va a ser idéntico solamente que con el nombre personalizado y es lo que pues me gusta bastante este lo compré en shane hace tiempo ya y me costó súper barato por si están interesados yo lo que estoy pensando es ya que esto va a tener el nombre si necesito ponerle nombre a su cobija porque obviamente la cobija a veces ni siquiera se lo va a ver el nombre porque me puse a ver mucho como fotos y eso a ver cómo la gente se lo pone y a veces es difícil poner que se le vea el nombre como tal entonces estoy pensando porque lo que más me gustaba la cobijita a lo mejor también es para dejarlo aquí y tiene su nombre pero como ya le mandé a hacer uno se acuerdan el otro que ya tiene nombre entonces no necesariamente necesito ponerle el nombre a esta cobija nueva pero no sé vamos a ver y otra cosa de lo que me gustó mandárselo a ser personalizado es que esto sería algo que luego uno puede utilizar por ejemplo luego ya lo puedo poner en algún lugar acá que sé yo que se vea lindo no sé entonces por eso fue que lo mandé a ser personalizado creo que se va a ver súper cool porque como les digo lo puedes al final guardar este también obviamente porque le pones su nombre y todos sus datos cuando nace pero si de esto era lo que les hablaba terminamos de comer chicos y nos estamos tomando la papaya la picante de tiempo yo pensé que ya estaba lista porque estaba como medio suavecita y no estaba entonces cuando no estás tan 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 naranja adentro pues no queda tan bueno pero de todos modos no lo disfrutamos así que aquí estamos en eso de todos modos está rico pero bueno nada más espero ustedes gracias como siempre por estar aquí gracias por el cariño gracias por sus lindos mensajes siempre como siempre no olviden comentar aquí abajito darme like compartir el vídeo porque saben que eso me llena muchísimo y nos vemos cuando 隅lie bien mañana maybe yo 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 yo